Y escuche, yo no estoy hablando de confesión positiva, yo estoy hablando de confesión de fe, de caminar en fe, en confianza de las palabras que Dios ya dio. La fe se activa a través de las promesas de Dios, la fe no se activa simplemente con lo que yo quiero o a mí se me ocurre. La fe se activa por las promesas de Dios, para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Y dice la palabra claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ortó sobre su vida se va a cumplir, amén. Mire a la persona que tiene a su lado, porque aquí hay alguien que necesita escuchar esta palabra, dígale las promesas de Dios en su vida se van a cumplir a pesar de usted. Yo sé que poquitos me entendieron lo que les dije, pocos me entendieron lo que les dije. Porque lo que Dios determinó con su vida va a suceder, pase lo que pase. El deseo de Dios para nuestras vidas es bueno. La palabra dice claramente que los pensamientos de Dios para nosotros son para bien. La Biblia dice, amado yo sé que seas prosperado ahí, en todo. O sea que el deseo, escuche, aquí habla del deseo, no habla del propósito, no habla del plan de Dios, habla del deseo del corazón de Dios. Aquí está hablando de la manifestación de Dios como padre, o sea que Dios como padre mirándote a ti como hijo, escuche. Está diciendo, amado yo a ti, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que te está diciendo Dios, Dios está diciendo yo quiero verte crecer, yo quiero verte cumplir el plan, yo quiero verte cumplir el propósito. Yo quiero verte avanzar en la obra, yo quiero ver crecer en el ministerio, yo quiero ver que no te falte nada en tu casa. Dios quiere usarte, Dios quiere ver lo mejor que Él tiene preparado en tu vida hecho realidad. Amén. Entonces que está pasando, Dios quiere sorprendernos, el asunto es queremos ser sorprendidos. La pregunta es, ¿estamos expectantes para que Dios nos sorprenda? Una diferencia es aquel que está expectante, otro es el que está retando. A veces nuestra actitud hace o provoca que lo que viene de Dios se estanque. Muchos de nosotros estamos retando a Dios en vez de estar expectantes de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces de pronto no hemos venido a la iglesia? Señor si tú no me hablas hoy no vuelvo más para la iglesia. Señor si tú no me respondes mi oración ni más con el evangelio. Señor si las cosas no funcionan así me voy de la iglesia. Ay, ay, ay. Y a veces esa actitud es la que no permita que el de repente de Dios llegue a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud expectante. Señor, sé que no merezco nada de lo que tú tienes para mí, pero estoy esperando que hagas lo mejor. Estoy dispuesto a recibir lo que proviene de ti como un regalo y voy a disfrutarlo. Voy a caminar en fe confiado de que lo que necesito no está en las manos del hombre. Lo que necesito no está en las manos del impío. Lo que necesito está en tus manos. Y entiendo que tú como buen padre sabes lo que yo necesito. Por eso la Biblia dice que como hemos nosotros de pedir como conviene, no sabemos. Escuche lo que Dios le está diciendo. Usted no sabe lo que le conviene. Usted no sabe lo que le conviene. Pero ¿sabes quién sí sabe quién le conviene? Dios sabe que le conviene. Entonces tú tienes que venir delante de Dios diciendo Señor. No sé qué es lo perfecto que tú tienes para mí. Pero estoy dispuesto a recibirlo. Muéstrame, háblame, revelame lo que tú tienes para mí. Aunque eso diste un poco de lo que yo quiero. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado, dígale, déjese el ser engreído. Porque es que nosotros queremos es lo que Dios nos da. Muchos de nosotros estamos así con lo que Dios nos da. No Dios, eso yo no lo quiero. Yo quiero otra cosa. Dígale al que está a su lado, dígale. Dios sabe que le conviene. Tome lo que Dios le entrega. Tome lo que Dios le está dando en las manos porque es lo que le conviene. Tal vez usted dirá, no, pero pastor, si usted viera cómo yo empecé mi año. Si usted viera cómo arranqué, desempleado, sin dinero. Tal vez todas las puertas se me cerraron y ahora usted me va a decir que Dios me va a sorprender. Dígale al que está a su lado, lamento decirlo, pero si es así, Dios lo va a sorprender. Amén. A veces cuando Dios quiere meterlo a uno en una nueva temporada, en una nueva dimensión, tiene que sacarlo de lo viejo. Y a veces sacarte de lo viejo es difícil. ¿Por qué? Porque Dios tiene que sacarte de tus zonas de confort. A veces tú te acostumbras, te acomodas, te acomodas a un estilo de vida. Y a veces Dios quiere cambiar el estilo de vida para llevarte a una dimensión mayor. Estamos desesperados. Dígale al que está solo yo no se desespere. No se angustie. Espere la respuesta de Dios. Una respuesta de Dios siempre va a ser mejor que mil respuestas de los hombres. No agarre lo primero que se le aparezca, escuche. No agarre lo primero que se le aparezca porque Dios tiene algo escogido y apartado para ti. Pastor, pero ya tengo 40 a la que se atraviese. Ya me voy a quedar, se me va a quedar el bus. No se preocupe. Abraham tenía 99. Lo que Dios tiene preparado para sus hijos es escogido. Lo escogido no se toca. Lo escogido no lo toca a nadie. Salmos capítulo 37 verso 4. Dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Las peticiones. ¿Qué dice ahí? Desespérate y las bendiciones llegarán. Dice deleítate a sí mismo en Jehová. Y entonces Él te concederá las peticiones del corazón. Cuando habla de deleitarnos en Dios, está hablando de poner nuestra confianza en Él y descansar. Una persona no puede deleitarse si no tiene reposo. Una persona no puede ver la salida que Dios le está preparando si no quita la desesperación de su corazón. Yo sé por qué el Señor está hablando de esto, porque muchos arrancaron 2023 desesperados, porque se comieron todo en diciembre. Terminamos el año anterior como si se fuera a acabar el mundo. Y cuando empieza el nuevo año entramos en desesperación. ¡Ay, ahora! Y muchos están así en este 2023 agarrándose la cabeza. Y ahora, y podemos tener, Dios nos puede estar poniendo la puerta de salida en la cara y no la vamos a ver. Escucha, porque la desesperación trae ceguera espiritual. Escucha, la desesperación no viene, no viene ni proviene de Dios. Entonces, lo que no viene y no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? De las tinieblas y las tinieblas que traen. Tinieblas. Las tinieblas te van a entenebrecer la visión. La desesperación corta la visión. Dios te puede estar mostrando, te puede estar presentando las mejores oportunidades de tu vida y no las vas a ver jamás. Por eso es necesario que entres en una etapa de reposo. Estos primeros días de año, entre en una etapa de reposo. No le estoy diciendo que se cueste a dormir hasta mediodía. No, Señor. Le estoy diciendo que entre en una etapa de reposo en el Señor. Todas las angustias, todas las cargas, todo aquello que está poniendo peso en sus hombros, haga lo que dice la Biblia. Vení a mí los que estén cansados y cargados porque yo los voy a hacer descansar. Tome todas esas cargas y llévelas delante del Señor. Y dile, Señor, mira, esta es mi situación. Si hay alguien que pueda ayudarme en mi situación, eres tú. Yo, mientras tú me ayudas, mientras tu mano se mueve poderosamente a favor mío, yo me voy a deleitar en ti, te voy a adorar. Hermano, escuche. No tiene trabajo, no tiene dinero, está angustiado porque no tiene para el almuerzo mañana. Yo le voy a dar un consejo. Ayune. En vez de pararse en la mañana, el día de mañana y ponerse la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a traer de almuerzo? ¿Usted sabe quién le va a proveer para llenar su nevera? El Rey de los cielos, caballero. Entonces proclame ayuno en su casa. Humille delante de la presencia del Señor. Levante la mano. Dios, abre una puerta. Al otro día se abrirá. En cambio, tú le dedicas ese tiempo a Dios, tomas esa carga y provocas que la carga deje de ser carga, la descargas en el Señor. Entonces dice la palabra, así mismo entonces el Señor concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Usted supiera las respuestas que Dios me ha dado a mí después de un ayuno. ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter en la intimidad. Voy a buscar en ayuno la presencia del Señor y le voy a decir Dios, da tú la solución. Da tú la respuesta, da tú la provisión. Y cuando nosotros ponemos esas cargas en las manos del Señor, entonces Dios dice, ahí hay un hijo que se está deleitando en mí y está poniendo su confianza en mis manos. Yo no puedo quedar mal porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces responderé a la oración de mi hijo y cumpliré la palabra. Amén. Isaías capítulo 58, verso 8. Dice la palabra, y entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieras tu pan al hambriento y saciarás el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow! Si usted vive un 2023 así, nadie, absolutamente nadie lo podrá vencer. Porque la gracia de Dios alumbrará su favor de una manera tremenda. Pero mire, mira, mira la respuesta de Dios porque viene. Dice entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y Él dirá, eme aquí. ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Así de esa forma. Pero mire lo que dice que tienes que hacer. Dice si quitaras de ti, de en medio de ti, primero que tienes que quitar. ¡El yugo! ¿Qué es el yugo? El yugo no solamente es carga. El yugo también es prisión. Aquello que te aprisiona, que te ata, que te frena, que te detiene. Mira, a un buey después de que le ponen el yugo, él no se puede mover de ese yugo hasta que no se lo quiten. Usted tiene que quitarse los yugos que estaba cargando en el 2022. Y los que se echó en el 2023, hermano. Porque es que nosotros no dejamos que arranque el año y ya estamos cargando pesos que no tenemos que cargar. Hay muchos pesos que usted tiene que empezar a quitar del hombro. Cargas, angustias, deudas. Quítese el yugo de la deuda. Quíteselo de encima como sea posible. Le voy a dar un consejo maravilloso. A mí me cambió la vida cuando eliminé esto de mi vida. Eliminé todos los créditos. Vaya la señora de la tienda, de la esquina y dígale, hágame un favor, a partir de ahora no me fíe más. Hay muchos cristianos que no ejercita la espiritualidad porque ha puesto su confianza en hombres. Por eso es que no vas a la oración. Por eso es que no vas al clamor. Porque tú sabes que tienes un sobrino que está en Chile. Que tú le escribes. Te solucionó el problema ahorita. Pero la otra semana vas a estar toda la semana desesperado. Porque no sabes cómo pagar. Y vas a durar desesperado hasta que puedas conseguir el dinero para pagar. Y como tú estás endeudado. Entonces Satanás tiene un derecho legal en contra de ti. Y te va a prisionar y te va a cerrar todas las puertas para que no puedas conseguir para pagar. Yo he visto muchas personas morir, suicidarse, quitarse la vida porque no son capaces de pagar sus deudas. ¿Usted sabía que la deuda es un derecho legal que usted le da a Satanás para que toque sus finanzas? Porque es que la deuda, la deuda es un grillete que te ata. Quítese ese peso del hombro. Segundo yugo que usted se tiene que quitar en este 2023. Deje de andar llorando por el pecado que cometió el año pasado. Si usted ya se arrepintió. Si usted ya vino a la presencia del Señor. Si se arrepintió de todo corazón. Dios ya lo perdonó. ¿Y qué me dice la Biblia que debo hacer en esas circunstancias? Dice que yo debo ir a la cruz. Porque cuando tú vas a la cruz encuentras a aquel que te redimió y te perdonó. Y está dispuesto a perdonarte otra vez. Hace unos días me encontré un muchacho y dije ¿qué pasó contigo, mijo? Que no volviste para la iglesia. ¿Qué pasó? No, pastores, que me lo pegué el 24. Y la culpa no me deja volver. Yo le dije ¿pero ya le pasó a la borrachera? Sí. ¿Ya le pidió perdón al Señor? Sí. Está arrepentido. Pastor, no se imaginan. Igual mal te suave para la iglesia. Se está dando látigo todos los días. Llora porque le falló al Señor. Bueno, está bien. Sé que está mal. Le fallaste al Señor. Pero estás arrepentido de corazón. Y si estás arrepentido de corazón. Dios te va a perdonar. ¿Tú crees que Dios va a estar contento de que? Ay, mi hijo. Se descarrió porque pecó. Dios dice si te estoy esperando. El hijo pródigo se fue. Hizo lo que quiso. Escuche. Escuche esta perla que le voy a soltar. El padre nunca sale a buscar el hijo. Espera que regrese a casa. ¿Usted sabe qué hizo el padre pródigo? Se sentó en la puerta. Y esperó. Ay, el pastor no me ha venido a buscar. Porque el pastor lo está esperando en la puerta de la iglesia. Para darle un abrazo. Para ponerle alivio en el dedo. Para decirle bienvenido a casa. Pero el asunto. El asunto es que el diablo nos quiere meter a nosotros la idea en el corazón. De que tenemos que estar afuera. De que no merecemos. De que han sido las personas las que nos han alejado. Ay, ay, ay. Es Satanás, mi hijo. El que nos quiere alejar de Dios es Satanás. Nadie más. El enemigo no quiere que tú estés bien. Pero ¿de qué dice la palabra? Dice que amado yo deseo que tú seas prosperado en todo. Esa es la voz del padre diciendo. Yo te quiero. Tú me importas. Quiero que estés bien. Quiero que regreses a casa. Quítate el yugo de la culpa. Dios ya te perdonó. Dios ya te restauró. Dios ya te levantó. Ahora ven a la presencia del Señor y dile Señor. Ahora voy a seguir caminando firme contigo. Y no voy a volver atrás. El otro yugo que usted se tiene que quitar. Es el yugo de la incredulidad. Si usted supiera lo que usted se está perdiendo por incrédulo. Si usted supiera los manjares que se está dejando de comer por incrédulo. Resulta que Dios tiene un lugar preparado en el cielo. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Dice que tiene un lugar en el cielo donde todos los regalos que son para usted están listos. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo. Dice que las bendiciones de los hijos de Dios están contenidas en lugares celestiales. Hay un lugar en el cielo donde lo que está en la paz pidiendo al Señor está listo. El asunto es cómo está tu capacidad de creer. Cómo está tu capacidad de confiar en que Dios va a hacer el milagro. Cuando se levanta alguien de fe. Dios empieza a mover manos. ¿De dónde? Uno no sabe. Usted dirá. Pero ese fulanito no tiene trabajo. Y usted lo ve bien vestido. Porque tú no te puedes explicar. Lo que proviene del cielo no se puede explicar. Lo que Dios tiene para sus hijos no se puede explicar. El problema es que los hijos no creen en lo que puede darles el Padre. Luche con la incredulidad. Todos los días luche con la incredulidad. Cuando usted se pare por la mañana y le den ganas de decir. Ay Dios mío que voy a hacer hoy. Cambie esas palabras por palabras de fe Padre. Yo no sé qué va a pasar hoy pero sé que tú vas a hacer un milagro. No sé cómo tú lo vas a hacer pero sé que tú vas a proveer. Dice si quitares de medio de ti el jugo. Y segundo el dedo amenazador. Cuando Dios se refiere al dedo amenazador. Es que usted deje de escuchar la voz del único que quiere acusarlo. ¿Usted sabe cómo se llama? Díganle que está su nombre de Satanás el que lo acusa. Dios no acusa, Dios corrige. La Biblia enseña que Dios corrige al hijo que ama. Pero la palabra dice que el que señala, el que es llamado señalador. El que es llamado acusador es Satanás. Hermano deje de andar escuchando al diablo. Deje de andar escuchando la voz que lo señala. Deje de andar escuchando la voz que lo condena. Porque es Satanás intentando frenarlo y estancarlo. Ay, te va a decir el enemigo, no, contigo no, tú no puedes, tú eres mala, tú pecaste, tú tienes muchos errores, tú hiciste esto, hiciste aquello, contigo no va a pasar nada. Y el enemigo te estanca. Porque tú le crees. ¡Ciérrale la boca al diablo! El enemigo no puede contra ti. El enemigo toca de tu vida hasta donde tú le permitiste tocar. Tú te levantas y te andas angustiado. Ay, Dios mío, la gente anda hablando mal de mí. Sí, prepárese, mi hijo, porque eso va a pasar el resto de su vida de cristianidad. Levante la mano el cristiano del que no han hablado mal. Igual cuando se levanten en contra de usted. Hermano, usted se va a poner a prestarle oídos al enemigo que quiere señalarlo. Ay, Dios mío, no pierda el tiempo. Dios es los que hablen. Porque es que eso lo hacen a uno famoso. Ellos son los que lo hacen a uno conocido en la ciudad. La gente que habla de ti. Porque la gente escucha y hay unos que creen. Pero hay otros que empiezan a durar oiga porque estarán hablando mal de él. Y una persona entendida dirá, están hablando de él. ¿Por qué? Porque el buen árbol que da buen fruto es al árbol que siempre le van a tirar piedras. Escuche. Nunca, nunca lo va a criticar y lo va a señalar a alguien que sea mejor que usted. Siempre lo va a criticar a alguien que ha hecho menos de lo que usted ha hecho. Siempre lo va a criticar a alguien que ha alcanzado menos de lo que usted ha alcanzado. Que ha trabajado menos de lo que usted ha trabajado. Que se ha sacrificado menos de lo que usted se ha sacrificado. Seguro que cuando usted lo vean con un carro van a decir que usted se volvió ladrón. Que usted está bachaqueando. Que está haciendo alguna cosa rara. ¿Por qué? Porque tú te levantas temprano a ir a trabajar. Y logras las cosas que has logrado porque te has esforzado. Mientras esos chismosos están parados en la esquina hablando mal de ti. Y tú les vas a prestar tus oídos. Y peor, les vas a prestar tu atención. Les vas a prestar tu tiempo. Dígame quién de aquellos que te señalan te puede dar salvación. Dime de quiénes aquellos que se levantan para hablar en contra de ti. Te pueden bendecir y te pueden ayudar. Ninguno de ellos. El único que te puede bendecir. El único que te puede ayudar. El único que te puede salvar es el Señor. Entonces a ti lo que te debe importar es lo que Él dice. A ti te debe importar lo que Dios está diciendo. Cree más en las palabras de Dios que en las palabras de los hombres. Si los demás te señalan teniendo razones para hacerlo. Entonces arrepiéntete no con ellos sino con el Señor. Pero si te están señalando, mintiendo, ignóralo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurados. Aquellos que son vituperados por causa del Evangelio. Entonces si están hablando mal de usted. Si están señalándolo y condenándolo. Sin razón, gócese. ¿Usted sabe qué significa bienaventurado? Mil veces feliz. O sea que le está diciendo el Señor. Si lo que están hablando y están diciendo de ti. Es mentira, alegra. Te suelta una carcajada. Porque vas a ser bendecido por esa razón. Y aquellos que hablan mal de ti. Cuando ven que Dios te sigue bendiciendo. Hermano, lo que van a llenar es rabia. No le prestes más oído al enemigo. Que te quieres trancar. Y mira lo siguiente que dice el Señor. Dice. El yugo. El dedo amenazador. Y el hablar vanidad. Wow. Mira porque aquí Dios ya se está metiendo contigo. ¿Quieres tener un año productivo? Deja de perder el tiempo en cosas infructuosas. Deja de perder el tiempo en cosas que no dan fruto. No le quemes espacio. No le quemes tiempo. No le quemes esfuerzo a aquello que no sirve. Corta todas esas reunioncitas con personas. Que solamente se sientan en hablar chachara. Corta las amistades que solamente te llaman para hacer cosas incorrectas. Ese amigo que lo invita a usted a ir a la cantina a beber. Elimínelo. Esa vecina chismosa que solamente le viene a usted a poner al día de todo lo que pasa en el barrio. Elimínelo. No pierda tiempo en eso. Eso estanca. Eso frena. Créame, frena. Haga un ejercicio personal. Y haga cuentas más o menos cuánto tiempo usted dedica a conversaciones infructuosas. Sea personales o por WhatsApp. Contabilice cuántas horas usted le dedica a hablar por WhatsApp. Ay, amiga, ¿cómo está? Cuénteme. No, por aquí. Ay, mira que le tengo algo para contar. Y tengo captura y todo. Espérate. Si usted supiera la que vi. Mira, aquí tengo un video. Tengo la de hermano. Porque están en el momento indicado. Siempre tienen la primicia. Y usted dirá. Ay, es que yo sí soy de buena. No, usted no es de buena. Es que usted es un buen instrumento del diablo. El diablo le surte material. Ay, ay, ay. Se acabaron los amenes. Se acabaron la gloria a Dios. Ay, es que yo sí soy de buenas. Porque siempre veo a alguien mal parqueado. Usted es una herramienta. El diablo no se está dando cuenta. El enemigo te pone en el lugar correcto. Para que tú le sigas dando rienda suelta a la lengua. Yo creo que me estoy metiendo en problemas. Mentira. No es con ninguno de ustedes. Pero ustedes sí tienen amigos así. Entonces, elimine ese tipo de amigos. En su trabajo. Personas que lo llevan a ser improductivo. En su trabajo. Oiga, pero usted por qué trabaja tanto. Tan poquito que nos pagan. Eso no se mate. Siéntese, relájese. Hasta las cuatro y nos vamos. Te están volviendo perezoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, hagamos todo como para quién. Hacer todo como para Dios. Ay, pastor, si lo que me pagan son 200 bolívares. No, pero es que usted no está trabajando al que le está dando 200 bolívares. Usted le está trabajando a Dios. ¿Qué está provocando? Que esas personas te están volviéndote improductivo. Te están volviendo perezoso. Por eso llegas a la casa. Tampoco quieres hacer nada en la casa. Te sientas. Te pegas en un televisor. Gastas tres, cuatro horas viendo televisión. Te estás viendo una serie de Netflix. Te dan las tres de la mañana. Cuatro de la mañana. Viendo series de Netflix. Y tú te vienes el miércoles a un culto. Y si me paso de las nueve, empiezo a cabecear. Yo sé que ya muchos me están diciendo, pastor, como que se está yendo larguito. Uno se está encadenando. Porque somos improductivos. Lo espiritual no nos atrae. Y nos hemos vuelto flojos espirituales. Saquemos de nuestra vida todo aquel que no nos está impulsando. Sumémonos con personas que nos lleven a nosotros al límite. Que nos lleven a esforzarnos, a trabajar, a hacer mucho más.